¿Qué onda chicos? Pues ya se anunciaron los juegos que estarán siendo añadidos al catálogo de PlayStation Plus a partir del próximo martes 17 de enero. Y la verdad que no decepcionan para nada, ¿eh? Vamos a verlos a continuación. Y bueno chicos, empezamos con Back 4 Blood, ¿no? Este juego está para PlayStation 4 y PlayStation 5 y la verdad que es un común Left 4 Dead que vas a disfrutar mucho con tus amigos. Dragon Ball FighterZ, este juego también está bastante interesante, bastante bueno la verdad y para jugar batallas en 2D con tus amigos lo vas a pasar genial. Ojito con este que casi me lo compro, el Devil May Cry 5 Special Edition para PlayStation 5 y la versión normal para PlayStation 4, lo bueno que se las agregaron, ¿eh? Estos son juegazos también, Life is Strange de PlayStation 4. Es un juego pues donde tienes que tomar decisiones y la verdad que está bastante, bastante genial con varios finales, así que a darle. Y continuando con la saga tenemos Life is Strange Before the Storm, así que no sería de extrañarse que próximamente estén dando True Colors, ¿eh? Para que estén pendientes y no lo vayan a comprar de momento. Sayonara Wild Hearts, este juego también está interesante, es un arcade con gráficos bastante interesantes donde podrás manejar motocicletas y deslizarte en patinetas, etc. Gift the Far Shore, este está para Play 4 y Play 5 y la verdad que está bastante interesante, no lo conocía, pero pues tienes un mundo abierto, complejo y sistemático, tendrás que superar adversidades y la verdad que se ve bastante interesante. Use Chaos 4 Reloaded, la verdad que este no necesita presentación, es un juegazo de acción en tercera persona que está bastante genial, lo vas a pasar mucho. Muy, muy bien, sin duda si no lo has jugado. Omno, este juego la verdad yo lo probé de salida y está bastante bueno, no se dejen llevar por los gráficos, la verdad que denle una probadita, es un juego relajante, es un juego de plataforma, de ir resolviendo puzzles, que está bastante, bastante genial. Erika, una novela visual, bastante interesante también si es que no lo has jugado todavía y pues también es un platino fácil para aquellos que pues se dedican a hacer ese tipo de cosas. Para los juegos de Deluxe y Premium tenemos Chiffon Fighter 3 de Playstation 1, Star Wars Demolition de Playstation 1 también. Y por último Hot Shot Golf 2 de Playstation 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.